¡Hey! Muy buenas a todos, soy Lady May, continuando con Horizon Zero Dawn, después de un tiempecito que le habíamos dado un descanso porque las tierras de los Vanuok era como si no me quisieran soltar de allí. Teníamos el último recado, en teoría, que era de todos los Garraheladas que habían salido de Firebrick, pues se habían dispersado por toda la zona y entonces nos habían pedido terminar con esa amenaza. Y entre unas cosas y otras, pues creo que una misión secundaria extra y aparte varios recados, pero bueno, ya está todo terminado, solo me faltaría lo típico, los terrenos de caza, de canto nevado, que eso pues ya se hará, o quizás no, no lo sé. Y bueno, ahora volvemos al Sol Minion, que teníamos la, bueno, la misión principal, básicamente la misión principal. Y bueno, poquita cosa que Aloy pues se tiene que enfrentar contra el, digamos, los Karja sombríos en esta especie de, digamos, tribu, digamos, secta, digamos, locos, que, bueno, quieren soñar con el hecho de poder controlar a las máquinas, siguiendo pues la voz de, bueno, de esta máquina extraña. Así que, bueno, que ya parte de, digamos, de esta trama principal la hemos visto superficialmente a través de la trama de Sian y de Festo, de las dos máquinas que estaban enfrentados en los terrenos de los Banuk. Así que si estamos listos y preparados, let's do it. Que vamos, lo dicho, yo he venido de los terrenos de los Banuk y he venido a nivel 59, que va a ser como las nuevas máquinas se van a asustar, en plan de, uy, Dios mío, esta viene como muy arriba, ¿no? Como que se ha venido muy arriba. Así que vamos a ello. Venga, chico. Here we go. Tenemos que, tenemos que ir hacia alguna parte, no sé por qué. Me dicen que tengo que hacer toda esta vueltecita cuando aquí tengo, tengo un camino. Vamos a quitar esto, venga, vámonos. Vamos, bueno, si es posible no te metas entre las palmeras estas, por favor. Vale. Vamos por aquí, con nuestro querido, querido acompañante, Equino. ¿Equino? Bueno, no lo sé realmente, es un investidor. Hola, muy buenas. ¿Qué pasa, colegis? Yo vengo sin molestar, ¿eh? Yo vengo sin molestar, yo lo único que quiero es transitar, así que muchísimas gracias. Yo también me quedaba esperando. Yo también me quedaba esperando, digo, no te va a contestar, me parece a mí, ¿eh? Pero bueno, tenemos también la armadura esta, que la compramos en los terrenos de los cars ya. Uh, mira, un mercader. Aunque me parece que estoy súper pelada de efectivos. Tengo 3.000 y la verdad es que me ha bajado bastante porque he estado comprando, comprando mucho. Esto lo voy a vender. Voy a vender a esto también, porque ya tengo el Banuk, el arco Banuk. Que son buenas piezas estos. Y veis, también me compré este. Bueno, ah, bueno, no, este nos lo dieron cuando vencimos a Aratak. Antes tenía este y ahora tengo este, que bueno, me da bastante más protección. Tendría que verlo, tendría que ver las modificaciones que tiene. Esto voy a tener que hacer limpieza. Esto fuera. Y esto también fuera. Porque la verdad... La verdad es que... Estoy como un poco pegadísima, ¿eh? Chispas, fuera. ¿Cuánta lumbre tengo a todo esto? Porque he gastado la de lumbres, ¿eh? 152... Venga, vamos a... Vamos a tener hasta 200. Y ya pues me quedo un poquillo más tranquila. Porque siempre suelo abusar bastante de tener el lumbre para... Sobre todo las trampas. Estas trampas. Pero bueno. Vamos allá. Dejamos ahí a nuestro acompañante de cuatro patas mecánicas. Ok. Todo despejado. Vamos a continuar. Que os recuerdo que por aquí, en teoría, está la... En teoría, ¿eh? La guarida de... Bueno, una de las guaridas... De Eclipse. De la secta esta del Eclipse. Y teníamos que localizar... Su ubicación. Que ya nos la había chivado Silas. Bueno, Silence, mejor dicho. Silas. Ya estamos cambiándole la... Ya estamos cambiándole todo el nombre a todo el mundo. Ok. Sí. Eso te iba a decir. Porque no creo que él te vaya a ayudar demasiado. Me encanta esta nueva armadura. Muy bien. Once you reach the base, you'll see the objective. A derelict Tolnick that's been extensively... Modified. Climb the Tolnick. Grafted into the top of its disc, you'll find a... Module of sorts. Destroy that. And the focus network will crash. Ok. So you were part of the Eclipse. I've never been part of anything. I serve my own interests always. But... It is the case that I... Asisted the Eclipse. Before I sensed the threat they might become. It was a mistake. That I'm doing what I can to correct. Ah, muy bien. What sort of assistance did you give them? Head through that crevice, Aloy. We have more important things to do than ask questions. Uh, que se está poniendo chulito. Y está sin querer fiarse. Porque claro, dices... No me cuentas las cosas. No me cuentas las cosas. Y soy yo la que está arriesgando su pellejo aquí. Y... ¡Oh, Dios mío! Ok. Bueno. Por suerte para ti, Silence. Estoy... No sé por qué, pero el mando me va a tironcillos, ¿eh? Me va a tironcillos el mando. Y creo que se por el puerto USB. Que lo he puesto en un puerto USB que está mal. Y me va con cierto retardo. Y esto va a ser una puta desgracia. Dejadme un segundito que lo arregle. Bueno, parece que se ha solucionado medianamente. Aunque me he tenido que pelear con el cable. Parece que era cosa del cable. Ay, Dios mío. La tecnología. Y en teoría el cable es nuevo, pero... Se ha quedado como un poco pillado. O yo qué sé, o... Se ha quedado... Se ha quedado ahí. No hay más. Ahí. Boom, 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 boom ¡Mmm! 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 ¡Oh! ¡Ay, te quiero ver! ¡Muy bien! ¡Ale! ¿Quién más? ¡Uy, uy, 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 uy! Ahora va un poquillo más fluido, que no sé, como que me iba... ¡Auch! Hijo de su madre. ¡Ven para acá! Ok. Vale, vale, vale. Bueno, es que en cuanto he visto que empezaba como un poquillo a fallar, ya he dicho que me iba como ralentizado. Y claro, yo si hago esto, el mando tiene que responder. Si no responde, es que hay algo que no está bien. ¿Y eso qué es? Son patas largas. Ok. Bueno, voy a desvalijar todo esto. Porque no hay nada peor que jugar un videojuego con lag. O sea, no hay nada peor que eso. Ahí. Bueno. Pues nada. Tendremos que sobrevivir con este... Con este cable. Y encima, este cable es del otro... Del otro mando. Del mando de la Xbox. Y... es como... Vale. Pues... Si me vale igual. Porque yo, claro, lo estuve probando y digo, no creo que valga. Porque es de la... Es de la Xbox. No, no creo que... Que sea. Y sí. Al parecer sí que... Sí que vale. O sea que... Crucemos los dedos para que dure... Dure lo que tenga que durar. Pero bueno, también el otro cable me costó 3 euros. O sea que... Lo mismo, lo mismo, tan bueno no era. Aunque bueno, me lo regalaron en un pack tampoco. En plan, y por 3 euros te llevas este cable. Pues vale. Ok. Ok. Cuando... Cuando una tenía dinero entonces. A ver... ¡Boom! Uy. Estoy lista. Tengo que estar. Tengo que estar. Tengo que estar. ¿Qué te creías? Que iba a estar... Que iba a ir volando para allá, ¿no? Pues me parece que no, eh, amiga. Creo que solo te falta un toquecito. Para... ¡Boom! 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 ¡Chiqui! ¡Boom! ¡Boom! Muy bien. Muy bien. Ya está. ¡Ale! Uy. Chatarrero. Ok. Pues chatarreros también hay. Ah... Tendré que escalar por ahí, entiendo. O... Oye, mira. No me metas prisa, eh. No me metas prisa porque... No está el horno para bollos. Pues... A ver, ¿cómo accedo aquí? Cuéntame. Terminador, terminador. Vale. Eso a mí me vale. Aloy. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Cogemos esto. Yo cojo esto también. Cojo esto. Y entiendo que hay que subir. Ay... Vamos para allá. Que por cierto... Ah, vale. Ok. Sí, 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 sí. Tira, tira. Tira, tira, tira. Tira para allá. Tira. Venga. Bajo. Esto por aquí. Muy bien. ¿Es posible? Vale. Ah, no. No me concierne. Pero esto sí que me concierne a mí. Esta ruta que están haciendo estos chicos sí que me concierne a mí. Vamos a crear un poquillo más de esto. Ahí te quiero ver. Bum. 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 Ay. Voy a poner este también aquí. Uh. Tengo aquí uno al lado. Tengo aquí uno aquí al ladito. Venga, aquí no ha pasado nada. Bum. Ay, no, pues no. Lo ha rozado. Lo ha rozado. Bum, bum. Shiki bum, bum, bum. Venga. Venga. Let's hit it. Bum, bum, bum. Sí que bum, bum, bum. Wuhu. Ahí, ahí, ahí. No, no. Aquí no hay nada. ¿Eh? Esto solo es un arbusto rojo. ¡Au, au, 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 au! ¡Au, au, au, au! Vale, bueno, ya he tenido que sacar mi lado malo, ¿eh? ¿Pero tú tienes de eso? Sí. Solo que no lo saco tan a menudo, como me gustaría. Venga, ya, ahí de lejos te has ido. Dice que las explosiones no son cosa mía, pero... ¡Joder! No, me parece que desde aquí... ¿Qué está ahí escondidillo? No. Me está diciendo que baje. Me está diciendo que baje y yo... Es lo único que no quiero, bajar. Bueno. Están escaneando por mí. Sí. Están escaneando. Pues que sigan escaneando, porque yo de aquí no me muevo. De hecho, tendría que haber más, entiendo. No sé si están por abajo. En teoría tendría que ser así. Ok. Pues nada. Voy a seguir... Quitando... Quitando componentes por aquí. Una hierbita. Vale. He quitado sin querer el... El bicho este. Muy bien. Vamos, para allá. ¿Hay dos o hay uno? Hay uno. Ok. Fuck ya. Vale. Se acabó. A veces, a veces acierto. Solo a veces, pero cuando acierto, acierto. Muy bien. Puesta solucionar un poquillo todo el asunto del mando. Nos marchamos. Oye, esto no es un bicho de estos enormes. Un portador de la muerte. Está como un poquillo oxidado. Espero no tener que volver y que se reactive por arte de magia. Pero bueno. Eso espero yo, eh. Vamos por aquí. Con mucho mimo y delicadeza. Sí. Oye, no me metas prisas. Ya te lo he dicho. Funciona muy mal bajo presión, eh. Tú déjame a mi aire que yo ya... Yo ya iré llegando. A donde tenga que llegar. ¿Dónde está el bicho? No lo abatí por aquí. Mira, está allí. No me metas prisa. Chararrero por aquí. Esto que es. Ok. También los puedo matar a todos y quitarles la alarma. Ok. Ah, muy bien. Oh, vale. Vale. No saltes. No saltes. No saltes. No. No. No saltes. No. No. Esto no tendría que ser así Eloy ¿Qué te pasa chiquilla? Estás loca Bueno, pues nada Hemos entrado por la puerta grande No pasa nada Bueno Vale Ok Nos las hemos apañado Ay, 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 ay ¿Qué pasa? ¿Por qué? Este streaming es tan accidentado Joder Por Dios, siempre tienen que pasar cosas Dejadme es chemear, tranquila Madre cospario Madre cospario No pasa nada Un poco malo. Un poco malo. Un poco malo. Ok. Vale. Vale. Se han solapado como las tres voces a la vez, pero bueno, se le ha dado prioridad a la grabación. Vamos a coger todo esto. No tengo espacio, no pasa nada. Porque siempre tiro de las hierbas medicinales. Vale, voy a ir recogiendo todo esto. No te dices de la noche. Como te me invitaste a la cama marital. Como te, cuando te dormí, estuve ahí viendo tu piel delicada. Por toda su belleza, me asusté su... Fragilidad. Una locura que me fue dentro. Yo aburro ese cama. Como su raíz de la sensación nos atreve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, es muy intenso. Este señor es muy intensito. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Not for myself, or another. When I first set eyes on the buried shadow, I trembled. Was I not the chosen of the sun? A blazing light of faith to shred in scattered darkness? Was it not my place to destroy this devil? But High Priest Bahavas instructed me in the prophecy and said, write my frame of mind. The murder of the true sun king broke the cosmic cycle short of completion. A whole world cast into darkness, doomed. To resume and turn the wheel of time would require more than sun and faith. All forces must combine. All halves of nature joined to one cause. Shadow to sun, night to day. Even a buried shadow wants the wheel to turn. For without a sun in the sky, there can be no shadow. Ok, vamos a ver el último. Pero sí, sí que es intenso este señor, es muy intenso. Lord, the 13th king of the Karsha Sundom was murdered. Cut down by cowards who mistook firm rule for madness. Ever the strong Arbus sit upon by the weak. So he said, as the traitors launched their assault. As their cannons forged by Asuram filth toppled the battlements and burst the gates. I would have fought to the end. But it was his will, the will of the sun, that I lead the prince and queen into the west, to safety. My lord did not hesitate. He saw his fate. He looked into the sun and he did not blink. With me, he sent kestrels, nobles, sun priests and slaves. Killing all that stood in the way, I carved a path to sunfall. There, we joined others together the strength to take back our home. But our strength only faded until the buried shadow was brought to light. O sea, que este señor era uno de los antiguos grandes jefes, o, bueno, generales, o alguien importante. Del... De, bueno, del antiguo régimen, del... O sea, de cuando el anterior al rey Abad, de su padre, el rey loco este que provocó todas las guerras y demás. Es bastante, bastante inquietante. En esta parte siempre, siempre me he perdido un poco. Este armado... There's only one man big enough to wear this. Helus. Que es el que mató a... This is his shelter. Not exactly fancy. Es el que mató al padre de Aloy. ¿Qué te explicas de un fanatic? His only extravagance is his brutality. So you know. Just enough to want to stop him. He's a fanatic, all right. Single-minded. It gives him a focus that you seem to lack. Okay, pues ya voy a buscar el puñetero. Fue allí largo. Vamos, que... Tenemos que llegar ahí arriba. Pero esto, esto está, esto está muy tranquilo. Esto está muy tranquilo y lo mismo deja de estar tranquilo en nada. Lo mismo todo esto deja de estar tranquilo en breve. A ver por dónde puedo subir. Porque me parece a mí que saben que voy a estar por aquí. Ah, ya está aquí. Sí. Tiene pinta de trampa. Eso es en líneas generales lo que va a pasar. Tiene pinta de trampa. O de que a mí me van a hacer algo o lo que sea. Porque está todo muy bien predispuesto. Y no había tantos guardias en el primer punto. Como para determinar que esto no es importante. Así que... Lo mismo, lo mismo. Estamos en mitad de un embrollo. Y Silence no nos está diciendo absolutamente nada. No me acuerdo de esta parte. Vale, vale. Lo dicho. Uff, ya sabe que estamos aquí. Sí, la entidad está aquí. Entity, miscalculada. Entity, no puede destruirme. Estoy fuera de su alcance. Quizás tú eres. Pero esto no es... Ahí, ahí. Ahí te quiero ver. Qué mal rollo. Uff, por Dios. Ale, ale, ale. Bueno. Ok. No, no. Me has hecho tú el trabajo. Tenía que destruir a ese Puyi Largo y tú lo has hecho por mí. Venga. Dale, 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 dale. Vámonos. Vámonos. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío. Corre. Uy, Dios santo. Aloy, me parece que este no es el momento. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas que hago? ¿Tambio una napa? Uuuh. ¡Ay, Dios! Ya, ya lo sé. Ya lo sé. Vamos, vamos. ¡Ay, ay, 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 ay! Au, 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 au. Au, 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 au. Que nos vamos a matar, Aloy. Que nos vamos a matar. ¿Me estás malo? Por Dios. No nos podemos parar. No nos podemos parar. Vamos, vamos. Vamos, arriba. ¿Qué? Ok, vámonos. Vámonos. Esto se ha quedado aquí esperando. Vámonos, vámonos, vámonos. Corre, 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 corre. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Corre! ¡Corre! The whole base is on high alert. Yeah, I noticed. Stay out of sight. Keep moving or you're done. ¡No! ¡Socorro! ¡No! More eclipse ahead. Ya, no hace falta, no hace falta que lo jures. Bridge in sight. ¡Corre! ¡Voy para allá, voy para allá! ¡No! ¡No! ¡Bajar! ¡No! ¡Bum! ¡Al agua! Recuerdo que mi primera partida yo me paraba y digo, no, no, espérate que esta gente seguro que tiene algo. Y bueno, ahora ha sido como todo mucho más precipitado y cinemático. ¿Cómo estás, Aloy? ¿Te duele algo? ¿Tienes hambre? Bueno, venga, vete. Me cago en mi puto silence. Haciendo en hora su nombre. Eso sí, ni un puto rasguño tiene, ¿eh? Ni un puñetero rasguño que tiene la niña. ¡Uy! Está enfada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo, mi amor. Lo habría pensado mejor. Bueno, pues nada. Una cosilla menos. Más terreno. En fin. Lo dicho, esta mujer no sabe dónde se mete. Y el otro se aprovecha de que ella no sabe una mierda. ¿Y dónde coño me vas a enviar? Aquí. Toma ya. Bueno, pues me quedo por aquí. Vale. A viajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!